Ana, vamos a ver de quién se trata. Ana Brenda comenzó su carrera artística a los 15 años en el reality show Pop Stars, para después comenzar una carrera en el mundo de la actuación. En 2006 entró al elenco de la obra Vaselina, para después pasar a exitosos papeles en la televisión mexicana. Estela hizo el cine la película Divina Confusión, para después aparecer en películas como Cabeza de Buda y Volando Bajo. Y vamos a darle la bienvenida a Estilo DF a Ana Brenda. Hola, qué gusto. Igualmente. Gracias. Tu primera vez en Estilo DF. Sí, feliz, feliz por estar aquí. Me encanta el programa, me encanta la revista. Y bueno, gracias por la invitación. Y felices nosotros de que estamos aquí contigo. Y cuéntame una cosa. O sea, bueno, además de que eres una actriz que ya nos contarás más adelante cómo se ha dado todo eso, estuve investigando acerca de ti. Y vi que naciste en Macalem. Vengo de una cultura totalmente norteña que vive entre las dos ciudades, que es Macalem, Texas, y Río Bravo, Tamaulipas, que es donde yo viví aparte y estudié, y pues donde tenía todos mis amigos y familia. Para mí es padrísimo. La verdad, soy súper orgullosa de ser de donde soy, y me fascina desde la comida, la música, todo. Y llegas a vivir aquí a los 15 años, ¿verdad? Sola. Sí. Bueno, mi mamá salió conmigo, me acompañaba, y pues digamos que me instaló, me dijo, a ver, ya, encontramos un depa, y el depa quedaba a dos cuadras de donde yo estaba estudiando actuación. Entonces me dijo, ya, ¿estás bien? Luego, para mi suerte, me tocó de vecino un primo mío de Reynosa, que también es actor, que se llama Felipe. Entonces, me dijo, nos cuidábamos muchísimo. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ya me voy, regresaba en dos meses, y así estaba todo el tiempo. ¿Y por qué dijiste, quiero ser actriz? Desde chiquitita, mi mamá me cuenta que yo le decía, me vas a ver en la tele, o, este, me vas a, voy a cantar, o veía los comerciales de Pantene que hoy en día, digo, sueño hecho realidad, porque yo le decía, yo voy a ser chica Pantene. Y me encantaba todo lo que tenía que ver con eso. Yo no sabía ser actriz, o sea, yo empecé con la música. Entré a un reality show, que fue el primero en México, que se llamaba Popstars, y lo gané, hicimos un disco, hicimos una gira, pero al final de cuentas no funcionó, y fue cuando yo decido meterme a estudiar actuación. Tú has tenido mucho éxito en las telenovelas. ¿Qué es lo bueno y lo malo de hacer una telenovela? La verdad es que en los últimos siete años he estado sin parar porque me ha gustado, porque se me ha dado, y porque también estaba de alguna manera persiguiendo algo. O sea, yo no empecé un día y me dijeron, ay, pues vamos a darte el protagónico. O sea, yo empecé haciendo la villana, la amiga, la protagonista, y luego después me dieron un protagónico, tuve un protagónico juvenil, y luego ahora ya me dieron el peso a mí. Entonces, la verdad es que se me ha costado mi tiempo. Entonces, también por eso luego me dicen, pero llevas un montón. Pues no es tanto que llevas un montón, es que tenía que escalar un poco a tener el rol pesado que yo quería tener en una telenovela. Y lo que dices, pues sí, son diez meses de tu vida que no tienes vida. O sea, olvídate de, se te casa el hermano, la hermana, y tú no vas a estar ahí, no te puedes enfermar. Bueno, quiero que me sigas platicando más cosas después de este corte, y ya regresamos en un momento más con Ana Brenda.